a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió. Palabra de Dios. Tenga la oportunidad de sentarse. Miren chicos, mis queridos niños, si usted viene con la mentalidad, con la mentalidad de ganar, se le va a hacer pesado el vuelo, se le va a presentar muchas dificultades. Creo que este torneo, este eléctrico, más aún, me atrevería a decir que esta fiesta de los niños, la celebración de los niños en el deporte, es para que ustedes, primero, se relacionen con los demás, con los demás municipios, con sus demás compañeritos que ustedes no conocen, que también participan el ritmo del deporte. Segundo, la convivencia, es fundamental la convivencia. Si yo vengo a hacer esa salida al uno, a golpear el otro, a entrar al lado, a insultar, quizás más a votar a los niños. Les verán difíciles ganar. Yo los invito, que por favor, que este, esta fiesta, cambiemosla de mentalidad. No se trata de que vamos a quedar de primero, sino vamos a compartir, vamos a tener la experiencia de todos estos muchachos que nos acompañan. Y yo les aseguro, que todos van a quedar ganadores. Todos van a quedar campeones. ¿Por qué? Porque todos van a participar, todos la van a pasar chévere, todos la van a disfrutar, todos van a compartir, y todos van a tener la experiencia maravillosa de relacionarnos. Jesús es claro. Colocó en medio de él un niño y le digo, el que quiera ser primero, que se haga el último. Que se haga el servidor. Así que, por lo tanto, yo los invito, evitemos esas palabritas horribles por ahí en el partido, evitemos esos genios, evitemos esas conductas. Vamos a enseñarles, escuchen bien, y termino con este pequeño mensaje. Vamos a enseñarles a los adultos. Enseñamos. Enseñamos a nosotros, a los adultos, jugar. Porque muchas veces nosotros los adultos tenemos la mentalidad cerrada, que es ganar por encima de todo. Ya sea pisoteando, ya sea golpeando, ya sea pasando por encima de los demás. Yo los invito, que cambien esa mentalidad. A compartir, a tener la experiencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Los que están de acuerdo se ponen de pie. Tengan la bondad. Y vamos a levantar nuestra mano derecha. Y les invito para que repitan conmigo. Papacito lindo Dios. Papacito lindo Dios. En esta tarde, te damos gracias por esta oportunidad que nos va a regalar en el compartir con los más compañeritos. Papacito lindo Dios. Dios, ilumínanos. Y danos la fortaleza. Amén. Regalemos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Y bendiciones.